Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no otorgaron amparo provisional al diputado Julio Héctor Estrada, quien presentó dicha acción para buscar que se le pueda dar posesión como parlamentario este domingo. Esto surge luego que apareciera una denuncia en su contra y esto impide que le otorguen finiquito ante la Contraloría General de Cuentas. Según explica el diputado electo, el sistema de la Contraloría no marcaba un solo impedimiento, sin embargo, a pocas horas de la toma de posesión apareció una denuncia penal de la cual no se tiene conocimiento de qué se trata, con lo que asegura que dicha denuncia se interpuso únicamente para que este no asuma su cargo y no pueda postularse a la presidencia del Congreso. La Corte indica en su resolución que las circunstancias no hacen aconsejable otorgarle amparo, además de que no se dan los supuestos previstos en ley para otorgarle el amparo respectivo. De momento aún se espera conocer si Estrada podrá asumir como diputado en la sesión solemne prevista para este domingo.